Hola que tal chavales, aquí estamos en otro vídeo de MLC o MG comentando un nuevo vídeo y bueno, voy a subir un slider.io que es bastante más adictivo que el agarro, o al menos para mí y como veis podéis utilizar un turbo ahí en vez de multiplicar como en el agarro y pues está guay, o sea, os recomendaría probarlo y vamos a intentar pues llegar al top 1 que no que suba más vamos a llegar a donde podamos, ¿vale? porque es nuestro primer capítulo y tal lo más seguro es que suba esto y agarro mucho me gustaría ahí sí, por cierto, si veis que el sábado o el domingo no subo ningún vídeo no os preocupéis, es que estoy en el IFA a por ese o a por ese, a por ese au, se ha muerto, se ha muerto se ha muerto con mi cola en un brincado madre mía madre mía, madre mía, madre mía lol qué burrada de puntos número 76, señores madre mía los lags bueno, ha sido un cara a cara vamos a hacer como si no hubiese pasado nada ok esta la vamos a comentar como esta, la primera partida la otra ha sido un poco WTF así, quiero mandar saludos para unos amigos que tengo de vuelta gracias por suscribiros y bueno, hablando del juego que lo que me parece bastante bueno es que podéis ser de los más pequeños y matar al más grande por ejemplo, yo me podría cargar a este si pudiera, claro o sea, también tiene que tener un poco de estrategia no se va a sustituir por el caso, si el vídeo llega a los 3 likes no estaría mal y si eso si llega a bastantes likes pues subiré un reto del volcán humano diréis, ¿qué es eso? pues dale a like y descúbrelo me está encerrando ah, vale, no que tantas veces que ya me he intentado encerrar no, ¿verdad? no, no ¿cuántos puntos? y como veis no es como en el agar porque en el agar si alguien muere solo te lo puedes comer el que se lo ha comido en cambio aquí dejan como unas partículas que se puede aprovechar tu dios y por eso aquí es más difícil jugar porque es más difícil hacer teams mucho más perdón rango 202 bueno, llevo pocos puntos antes ha sido algo así raro a mí no me encierras no es normal no es normal el que siga antes ha gastado para comerme a mí que soy pequeñísima puede haberme hecho la envolvente por otro lado pero bueno cada uno que mata a su manera un truco cuando eres muy 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 grande es encerrar a gente pero gente pequeña se puede encerrar fácilmente pero yo recomendaría a grandes más grandes que vosotros no porque no vais a poder pero con que ocupen un 70% vuestro va a salir muy pero que muy bien si llegamos a unos cuantos puntos a ver si lo puedo hacer lo he visto ahí en vídeos ahí estamos otro menos venga vamos a lo suelo otro menos venga no que no falte que no falte por morir gente que a mí no me encierras tú bueno ya se ha acabado la agenda ha durado poco el paletero este duro yo bastante que me puedan cerrar vamos vamos bueno no os quejéis tanto es decir es la primera vez que juego tercer intento vale vale no me ha ido el turbo a ver si ahora ya ya si ya fúrula ya fúrula venga vamos vamos yo cuando yo sé como lo estoy teniendo vosotros no lógicamente pero yo sí o sea no me ha ido el turbo no es mi culpa ahí estamos con el turbo esa moto ahí parece que nos dejó déjalo me estoy haciendo súper pequeño chaval ahora este me va a comer me va a comer fijo anda pues ahí ahí bueno número 217 no está bien está bien y el estudio esto como no sea el primero no me lo explico eh lol yo me pillo se la han cargado se la han cargado se la han cargado madre mía lol número 30 número 30 madre mía la potra me acompaña mira 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 que me la dijo mi padre la potra te acompaña la dijo número 17 venga que llegamos al top 10 que no era un sueño pero vamos y el turbo tío que rabia cuando uno te da el turbo que rabia te lo juro bueno quinto intento este es el último ¿vale? no no puede ser tío no puede ser no puede ser sigo sin creérmelo tío sé que es verdad pero no me lo creo los lags los lags los lags los lags los lags los lags vale vale podemos 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 esto es más adictivo chaval no lo parece pero sí que lo es número 56 estoy tenso chaval número 37 7 vale bien buena esquivada madre mía tío estas masacres no son normales estas masacres no son normales ay no 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 mierda bueno vamos a dejarlo aquí ya habéis visto nunca os unáis a una partida con mucha gente like favoritos para más liter.io agario y hasta el próximo vídeo chao